Aquí hay un ejemplo, les voy a mostrar cómo se poda la palta. Por ejemplo, esta palta tiene su tronco muy grueso, pero no ha tenido poda de formación. Se lo dejó crecer nada más y empezó a sacar ramas por allá, otra rama por acá, empezó a echársela la palta. No es bueno que lo dejen así, porque la palta, sus frutos se van a volver a, cuando empiece a dar frutos van a colgar y ya no van a servir para el mercado. Entonces lo que hay que hacer es cortar la parte, todas las bajeras cortarlas, como hemos hecho acá. Hemos cortado de aquí, hemos cortado abajo y solo le hemos dejado la parte alta, toda la parte alta la hemos dejado. Y toda la parte de abajo también. Esta parte de acá, la hemos dejado libre para que el sol pueda entrar y no cree ningún insecto presente, nada. Está limpio. Bueno, la palta se está yendo hacia arriba, eso es lo que queremos, que no arrastre. Y hay varias paltas que también tenemos que hacerle su poda. Esta de acá, esta de acá, esta de acá, hay que podarlo. Miren estas bajeras. Estas bajeras, a ver. Estas bajeras tienen que salir. Esas bajeras tienen que salir. No nos va a salir de nada. Tenemos que dejarlo así hacia arriba. Esas son las podas de formación que uno hay que darle. Esta está bien, un poquito nomás hay que podarlas. Pero, es importante las podas. Y un dato curioso, a la palta no se le tiene que podar mucho. Hay que saber podarlo. La palta es muy celosa, no tienes por qué sacar muchas ramas. Al mango sí, al mango sí he visto que le, que se le poda bastante. Pero a la palta no, la palta es muy celosa. Muy celosa. Muy delicada. Ahí está. Falta pogar también esta palta. Bueno, acá tenemos una, una planta de ají limo. Ahí está. Ya está creciendo. Bueno, eso es todo amigos, quería enseñarles la poda. Ya van a venir nuevos videos. Vamos a ir también al otro campo más grande que tenemos. Les voy a enseñar ahí los tipos de mango, las paltas. No se olviden, ya saben de suscribirse, dar la manito arriba. Y nos vemos en un próximo video. Gracias.